María Teresa Rodríguez Sainz Rozas, presidenta de Gullón, es la ganadora del premio de honor de los duodécimos premios Castilla y León Económica, convocados por la citada revista y a los que se presentaron 63 candidaturas. El resto de los galardones recayó en Observatorio Activo Ávila 1131 en Mejor Acción Social, Lácteas Cobreros en Mejor Estrategia en Mercados Exteriores, Hiperbaric en Mejor Operación Empresarial, Grupo Miguel Vergara en Producto Más Innovador, Fundación Caja de Burgos en Mejor Estrategia de Comunicación, Aciturri en Mejor Gestión de Recursos Humanos y Robert Asesores en Mejor Empresa Joven. Como consecuencia de la estrategia liderada por Rodríguez Sainz Rozas, la galletera Palentina Gullón ha registrado un crecimiento galopante en los últimos años hasta alcanzar una facturación de 341 millones de euros en 2017, con una plantilla de 1.400 trabajadores. Además, la empresa exporta sus productos a más de 120 países, donde genera el 35% de su facturación global y es líder en España en el segmento de las galletas saludables. El jurado de los premios, que cuentan con el copatrocinio de CaixaBank y Gabinete de Recolocación Industrial y la colaboración de Aenor, Iberaval, Acuona, Venteller Automotive, Supermercados Gadis y Signify, estuvo compuesto por Vicente Garrido Capa, presidente de Lingotes Especiales y Premio de Honor 2017, Juan Casado, Secretario General de Educación y Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León, José María Ribot, Director General del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Francisco Suárez, Director Territorial de Empresas de CaixaBank en Castilla y León y Asturias, Roberto García Iglesias, Consejero Delegado de Gabinete de Recolocación Industrial, Eduardo Estevez, Director de Empresa Familiar de Castilla y León, Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, David Esteban, Miguel, Secretario General de CECALE, Pedro Pisonero, Director General de Iberaval, Jesús María García del Valle, Director de Concesiones de Acuona, Ricardo García, Vicepresidente Sur de Europa de Venteller, José Daniel Posadas Gago, Delegado de Gadisa en Castilla y León, Inmaculada García, Directora de Aenor en Castilla y León, Luisa Alcalde, Socia Fundadora de Castilla y León Económica y Presidenta de DIRCOM Castilla y León y Alberto Cajigas, Director de Castilla y León Económica. Los Premios Castilla y León Económica se han consolidado como los galardones de más prestigio en el ámbito empresarial por el número de candidaturas presentadas al alcanzar las 969 en sus 12 ediciones, la composición de su jurado, el elevado nivel de los premiados y la masiva afluencia a la entrega de los premios, a cuyo acto público asisten más de 700 personas. En esta edición, el evento de entrega de los galardones se celebrará el próximo día 15 de noviembre a las 8 menos cuarto de la tarde en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid. Gracias. 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 Gracias.